¡Ay! ¿Qué pasa, deliciosos? Bienvenidos de nuevo a Monster Hunter World Vale, nos toca explorar el bosque primigenio, vamos allá que vamos a ir a explorarlo con el jefe este de las exploraciones, yo que sé un tío, el de la cresta ese tío molón pirapi, pirapi vamos allá, tenemos que encontrar un sitio para establecer el campamento imagino que se refiere vale, va a ser expedición bla, bla, sí muy bien eso es, no hay nada aquí si llego antes al campamento o si te pierdes usa el mapa o a los lafarillos para encontrarme correcto como digo siempre, investiga cuidadosamente pero antes no hay un límite de tiempo ni de veces que puedes perder el conocimiento así que puedes explorar cuanto quieras muy bien exactamente las exploraciones te sirven pues para enfrentarte a algún monstruo en concreto que sepa gestar ese mapa y digamos tener yo que sé la facilidad de da igual te matan mil veces pero como digo siempre investiga cuidadosamente pero antes llena el vientre tienes un asador barbacoa a mano haz algo de carne cruda hasta que esté bien dorada y mejorará tu resistencia pulsa B para retirar la carne del fuego recuerda no perderla de vista que no se te queme puedes conseguir un poco de carne cruda cazando un apto noz vale en principio paso de hacer carne sinceramente por el final luego no tiene ningún uso luego en la tienda podremos comprar en su momento cecina de astera que te recupera de sangrado y va bastante bien para la resistencia y si no raciones tíos si raciones hay a patas mira quien viene a recibirnos macho pero bueno tanto nos has echado de menos pues toma mientras comes te la llevas madre mía que investigación o sea que hemos descubierto no entiendo mira que si a mi no me asustas no me ha creado un poco tonto ahí que ya se iba a tirar fuera el límite fuera fuera que si hombre vale sal bicho no pum ahí está en su mocha vámonos se menea se menea se menea ahí vale parece que me ha curado el gato no se que ha hecho ah bueno trae un melifare seguro vamos 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 venga ya justo y se cae yo me voy a pegar el golpe es increíble estas cosas en fin tiene que pasar porque tiene que pasar y ya está pum oye apunta apunta oh baby vete vale a ver si podemos matarle que nos viene muy bien el los objetitos la piel la melena todo esto vale vamos vale hay un tío ahí que si que le he visto gira la cámara hombre ay va el anjanaz que hace aquí el anjanaz tíos no van juntos hola y si hombre comete al al gran yagra eso no oh baby eso por tocarle los huevos al anjanaz claro que si estoy aquí amiga amiga bueno vamos a hacer la misión si vuelvo a ver al gran yagra porque ahora mismo estará pegándose contra contra el anjanaz fijo fijísimo hierba y vamos vamos a hablar primero con este mono de aquí hay una aquí con la esliga ideal para atraer la atención de un monstruo o para crear distracciones gracias amigo vale hola ¿qué tal? ¿cómo estás cazadora? créeme no hay mejor forma de pasar el día que pescando tuve la suerte de que la comisión me pusiera el cargo de estudiar los peces y de pescar criaturas en el nuevo mundo es que me encanta pescar es mi vida pesco hasta dormido duermo hasta ejem ya había pescado todos los peces de vieja mundo hasta el último cuando me ofrecieron este trabajo le eché el anzuelo sin pensármelo en cualquier caso no todo en esta vida va a ser trabajar he estado buscando un colega de pesca que me dices cazadora ¿te apuntas? si te interesa avísame me gustaría saber de qué eres capaz ¿el gato? está ahí como flotando en el mar ¿no? un poco raro en el agua bueno un parexus rosado lo encontrarás en esta zona de pesca si tienes la habilidad suficiente pero no creo que sea una pesca muy complicada vale me ha dado la misión ¿no? vale venía aquí había jaleo tíos no sé probamos a pescar parexus dorado quizás a mí me gusta hacer la de la red ¿no? pillas la red apuntas por aquí y tiras y algún pez te enganchas caballa cuchillo y parexus dorado rosado pues ya la tenemos toma amigo venga dame un sello de estos voy a pescar un pedazo de pescado que flipas ¿eh? bueno pues ya está la misión no se le entrega a él creo se le entrega sí se entrega cuando volvamos muy bien listo a este de los peces lo encontramos en bastantes mapas ¿eh? no os creáis vamos por aquí vamos a ver la otra exclamación estoy viendo a la enyanaz nos ha matado pero por lo menos ahora ya le veo en el mapa y puedo evitar la zona en la que le esté porque con la armadura que llevamos ahora mismo es que nos cuece nos cuece de un golpe nos ha cocido ya a ver que aquí hay un par de cosillas vamos a hablar a este hombre experto en linean los gatos hola soy un investigador de la comisión mi especialidad son los grimalkines sí grimalkines los grimalkines son un tipo de linean originario del nuevo mundo me gustaría comunicarme con ellos y aprender su jerga pero estos viejos huesos míos ya no sustentan mi pasión por estos bichitos esquivos tal vez querrías ayudarme claro que sí si tú pudieras perseguirlos los tendríamos registrados en menos que se dice miau por mis rodillas nudosas ¿qué me dices? le harías un gran favor a un viejo recoger ¿por qué? no sé por qué me salía eso de recoger la red de pesca los grimalkines de esta zona se llaman así mismo pillabichos he visto su rastro no muy lejos de aquí para seguirlos busca su rastro y pon tras él a los lafarillos ¿vale? intentaremos pillar a los grimalkines aquí en este árbol dando la vuelta vaya por dios pillan los dibujos aquí dando la vuelta hay un arcudrome que son puntos en su día bueno, para cogerlo hay que usar la red si no, imposible en su día estos bichos en el Monster Hunter eran importantes ¿vale? para hacer crafteos sombrero de seta seta exquisita y esto es por puntos no os penséis que nada más que puntos y luego sí que es verdad que ahí tenemos una misión secundaria que es de pillar setas a las hormigas ¿vale? si no lo sabéis después tiran la red también y si llevan cosas las pillas y te lo llevas hormiga porteadora 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 normalmente cuando llevan cosas sale sale marcado con con un brillo brillo blanco y si llevas el brillo blanco pues ya sabes que llevan cositas y interesa ¿vale? oh que pena no he llegado a darle al gajado ¡pum! hola hola darte la vuelta mira que cuesta darse la vuelta con la lanza vamos quiero un bigote tuyo vale nos queda otro ahí está a ver si puedo engancharle un poco ¿vale? mierda vale ya está ahora sí vamos a lootear a este lootea lootea oye esos bichos ahí pesados ¿qué es esto? ¿se puede coger? no no es de mi insecto que mete veneno vale 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 ya decía yo por aquí por acá vale huesos creo que tengo también la la minimisión la submisión de pillar huesos y nos va a venir bien para el equipo tíos correcto podríamos subir hacia allá pero vamos a hacer la ruta normal estos sapos en algunos combates tíos son son decisivos ¿eh? después das una patadita y que el bicho ya se quede con él ahí puff paralizado vale vamos a picar machalita o algo o nada hierro solo vale correcto una huella de anjanaz vamos a ir subiendo el nivel un poquito también nos vendrá guay y el campamento es creo que hay que subir arriba del todo ¿no? para el campamento pero bueno estoy viendo una exclamación voy a seguirla intentaría hacer la exclamación esa que yo creo que será donde tengamos que ir ¿eh? uh pista 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 correcto nivel más uno vamos a pillar la miel tíos no va a hacer falta miel pero aquí los aquí los el anjanaz el anjanaz vale y el granjagras parece que viene para acá que viene aquí porque le tengo marcado ¿no? al granjagras o es el anjanaz el que viene buena pregunta buena pregunta bueno es igual voy a intentar llegar hasta esto está como cerrado ¿no? voy a intentar llegar hasta ah este es el sitio donde tienen que venir para el campamento ¿verdad? este es el campamento intermedio y aquí será donde quieran montarlo ¿no? ok ah pues no what no entendeo no entendeo si tiene pinta sí que el anjanaz viene para acá gravatos seta un musgorrino hay que matarlo necesitamos cosas de este bicho creo que ya seta musgorrino tengo el anjanaz cerquísimo ya ojo vámonos espero que no venga hacia acá espero que no venga hacia acá dumibicho vámonos voy a subir por aquí por si acaso el campamento nuevo que hay que establecer es este porque ya no me acuerdo la verdad espérate una hierba un lumibicho lumibicho lichibicho y y y y a ver era por aquí por aquí podemos llegar yo creo al campamento de arriba por aquí pues no pues no no era por aquí se me por aquí ups ups vale es que no me acuerdo tíos no me acuerdo de donde había que ir pero supongo que sea la esclavación esa que se ve ahí ya está voy a intentar llegar hasta el no espera para arriba otro musgorrinote que me lo quedo me lo quedo vamos una más se acabó vale no sé si lo que pedían era la piel de musgorrino o que era pero algo de eso para craftear vale voy a subir tiene que ser arriba entonces oh me salta un looming secto esto paso de ello porque al final eso es para hacer munición el hecho flor vamos a quitar también un montón de telaraña para hacer trampas en fin un montón de cosas esto es hiedra también hace falta para las trampas mega poción al final como estoy pillando mega pociones no estoy haciendo el reto de la miel pero bueno ya lo subiremos en cuanto tengamos 10 mega pociones empezar a subir curibaya creo que te quita los estados vale sobre todo plagas que más adelante veremos y el campamento aquí hay un nido de tal aquí podemos pillar huevo por ejemplo y llevarlo hasta el campamento pero tenemos que pasar siempre por el camino largo por abajo no podemos pasar por aquí si pudiéramos pasar por aquí aquí harías puntos se sacó pero no vale es por acá y yo se activa la habilidad afinidad deslizante eso es lo que lleva el equipo este que no no sabía yo lo que era es eso vale no es aquí es por esta este es el nuevo campamento creo que podríamos montar aquí el campamento preguntemos a los jefazos pero aún así no es la exclamación donde pelotas está este hombre no es aquí donde está a ver si puedo bajar por aquí entiendo mira otra marca y los remalquines que yo recuerdo estaban por aquí cerca donde exactamente no lo sé y ya por aquí donde es eso tío vale otra seta una mandrágora que nos tendremos que farmearla también un montón por aquí por aquí por aquí eh bicho por aquí por aquí mira los remalquines están aquí concretamente bueno deberían de estar aquí yepa ya no volvido para abajo donde pelotas está este hombre me lifaré vale está aquí en serio anjanad pistas anjanad vamos vale le he visto ahí como pero este es uno de estos de hablar no es este hombre no lo sé por aquí sí sí es parece que el sitio en el que quieren el campamento está aquí arriba ah han elegido no sé qué vale pues entonces ya tenemos los dos campamentos el de arriba del todo y este aquí habrá que pegarse con alguien a lo mejor un culuyaku ay que gracioso pero tío que ha pasado oye o sea bueno si no nos ocupamos de esa plaga el campamento no durará ni una noche vale ok vamos a por el culuyaku ya lo tengo ahí marcado no se ve muy lejos lo que pasa es que tengo que bajar por aquí ¿no? para volver a la base desde una expedición abre el mapa cambia el mapa mundi y luego selecciona asteras huellas de culuyaku plumas de culuyaku está ahí delante lo malo es que estemos dándole y aparezca la enllana o aparezca el gran llagas es lo malo tíos pero no creo venga huellas plumas y se sigue yendo lo normal te están persiguiendo pero tú no te enteras de nada vale plumas llegando puntos como un campeón eh 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 pasa que ya no me sube más nivel creo por más que coja cosas ya es secundario eh la llevas toma me la llevo uy pues no uy 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 ya se pira no me lo puedo creer si le da muy poco poquísimo vamos vale vamos a hacer una cosa antes de volver a entrar a pegarle eso es tenemos muy poco afilado hay que afilar muy a menudo bueno me marcas para donde ha ido amigo por aquí por aquí por acá hola vaya por dios ay no era un sapete bueno gracias gato pum 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 uh baby ha cogido piedra ya la hemos jodido la hemos jodido toma toma no la piedra la piedra no se que ha pasado sinceramente agárrate agárrate vamos me tiro que perro lo teníamos ya divinamente preparado vamos toma ya toma ya pum 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 pues me está resultando hiper fácil con la lanza sinceramente se pira vamos a aprovechar y afilamos de nuevo afinidad deslizante uh lanjana está cerca o que se va con los que estos dones hay para abajo a ver set azul y aquí está mi amigo toma está como mega tonto uy se va venga vamos a ver si le acabamos relativamente rápido granjagras anjanaz y anjanaz puntos nada más si nos diera ah mira mira granjagras un chisme de estos de minar aprovechamos solo hierro no una mechalita mira que bien uh granjagras le podemos acabar ya que estamos no ahora seguiremos con el otro vamos a pillar esto que esto es munición especial para las lindas eso es mira los dos juntos que te parece pues nada sigo contigo el otro se va se queda como pillado o que ah está pillando piedra vale 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 ven aquí amigo nos va a hacer ganárnoslo eh no te lo pierdas casi han dejado huellas por todos los lados no te vayan más ven aquí a ver sigue huyendo sigue huyendo vamos no sé a quien habré dado con esto uh se me fue vale uh le he roto la cabeza creo está hecho una mierda ya eh pobre me ha dado con la roca vamos salta un poco o algo a ver muy bien como loco el afilado vamos a pillar esto que es munición que es munición que va que va hace poco daño pero como ahora nosotros también pues no es tan poco tengo que afilar sin falta a ver vas a por el gato me dejas afilar te piras a ver es otra opción un corre un corre chau huella de nada por donde va vale me está resultando hiper fácil tíos con la otra arma era imposible la resistencia voy a comerme una ración o algo pero bueno mira bicho bicho había gravatos 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 no se ha quedado ciego se va a tumbar un huevo en serio ah porque va a comer quiere comer para curarse pues no quiero ahora está a tope la lanza y va a toda velocidad lo habréis notado supongo que va súper rápido lo que me gusta es que se da la vuelta tío se pone a pegar para el lado que no es vamos con la roca ahí nos fastidia no todavía no mira nos ha dado un material por haberle dado una de stuneo y rica vamos a ver que looteamos el nuestro primer kuluyaku es nuestro primer kuluyaku y voy a ver esa huella que es de es un garabato o que que es eso ah el garabato está aquí vale pista de garabato pista de garabato y es esto tíos ah kuluyaku huevo roto muy bien viene el anjanad viene el anjanad por aquí creo que está arriba gracias a dios vale cápsula perforante hay dos muy bien poníamos una y ya está bien ahora quiero encontrar lo de los grimalkines y ya terminaríamos esta misión y ya está vale venga vamos para arriba de nuevo a ver si encuentro es que no es que el icono está ahí dios el icono está aquí de los grimalkines su campamento está ahí vale y los grimalkines espérate por aquí por aquí por aquí era por aquí hombre por aquí ahí va te he visto te he visto te he visto vamos persigamos persigue electro bicho hay que seguirle que cabrón ha bajado para abajo vamos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí vamos por aquí por aquí por aquí eh había una nuez dragoniana ahí pero bueno ya ya lutaremos más dios vamos a pillarle vamos a pillarle dios por aquí va a ir hasta su base hasta el campamentillo ese que tienen ahí arriba vamos ya está casi pum 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 casi voy yo más rápido que él eh estoy esperando en tu base pringao el en vez de usar las las lianas hace algo raro eh no sé no sé qué hace exactamente pero no usa las lianas se ha quedado atrás no me digas que se ha quedado atrás y no ha llegado aquí se ha quedado como atrás tío que cojones muy bien ¿dónde se ha quedado? mírale ahí ahora se había quedado pillado esto por dios vamos sube es un poco raro sinceramente tenía que haber huido a tope aunque no tal venga ahora sí ahora sí amigo vale y ahora sí pillabichos está bien nos ayudaré que se os ha perdido con los pillabichos estamos investigando una cosa y nos vendría bien tu ayuda nos gustaría poder ser amigos amigos ¿queréis ser miembros de los pillabichos? el otro el otro también quiere el otro también quiere sí miembros es la luchadora más valiente de la comisión de investigación miembros sois rápidos si conocéis los senderos del bosque supongo que tenéis lo que hay que tener miembros muy bien bienvenidos a los pillabichos miembros gracias muchas gracias miembros nuestros guerreros llevan este dispositivo como símbolo de nuestra tribu para ti bien miembros cuando necesites ayuda llámanos y acudiremos vale lo del símbolo de ah jaula de noctiluca lo del símbolo de pillabichos eso realmente lo puedo llegar a usar de alguna forma en fin bueno pues ahora sí por sí por sí nos vamos tíos había empezado a encontrar rastros de otro de otro enemigo pero pero ya acabamos la la misión eh tíos ya sí ya hemos pillado todo lo que podíamos pillar aquí los tres campamentos nuevos los pillabichos el kuryaku todo 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 va y nos dan una mierda tío kuryaku kuryaku tres cosas bueno cinco en realidad muy pocas tíos nos pega un vueltón del kilo pero bueno como era misión de exploración pues Angela nivel 2 o sea Angela nivel 1 kuryaku nivel 2 mil camarada cuatro pillabichos nivel 1 y bueno desde la congachibaches nivel 2 le voy a cambiar voy a quitar el melifera ese y le voy a poner lo de las trampas así que ingrediente añadido seta exquisita maravilloso maravilloso pero no se ha dado mal tíos ha sido una misión de exploración de esas jugosotas magnífico gracias por asegurar el campamento nos hemos adelantado y hemos terminado de prepararlo puedes usar el campamento cuando tengas gana y ahora que ya sé de lo que eres capaz espero poder convencerte para que aceptes más trabajos para mí aceptar tenemos un campamento pero realmente he encontrado para montar tres ahora que con tu monta atención tengo un beso especial solo para ti proporcionarnos un buen sublisto de megapociones una de tu calibre tiene que saber lo importantes que son en cualquier situación dicho eso no nos queda mucho y necesitamos que alguien nos ayude a rellenar el almacén además no te vendría mal volver a practicar la forma de crear objetos ¿no? soy buena gente con esto y ayúdanos contamos contigo muy bien nos pide crear objetos entregar una megapoción entiendo vamos a a completar estas misiones tíos bien investigación hecha me dan un sello de primer guberiano luego ingrediente anguila luego me dan un cupón también para construir el campamento me dan una esfera madura por las flores otra por las mieles otra por flores la de insectos la de huesos y nueva subvisión limitada trabajo en campo evento general subvisión limitada esto que es si no viene nada de lo que hay que hacer muy raro ¿no? vamos a pillar pillamos miel pillamos setas pillamos bosque y minerales porque de monstruos grandes no había nada listo investigaciones ah vale ya tenemos las investigaciones aquí disponibles habrá que ir seleccionando unas cuantas caza 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 el de captura no las voy a pillar de momento y entregas debería dejarme eso es campamento del bosque un listo y lo de mega pociones entregamos también nos da un filete y ya está tíos esta no la podemos entregar porque no tenemos ni la piel de anjana ni los huesos así que pero lo tenemos ya disponible aquí perfecto pues aquí ya no estamos ya estamos eh 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 piropi por aquí nada porque todavía no tenemos nada de esto de campo tengo conversación ahí arriba vamos a ver y lo dejaré listo para el próximo día tíos como vamos a avanzar todo lo que se pueda pues ahí está forja vale no sé por qué me sale el play o el ahí marcado tíos como si tuviera un consejo o algo ¿qué es esto? tarjeta de gremio recibir ah que me están como invitando a un gremio ¿no? pues vale no me interesa de momento ahí se va a quedar ahí ¿no? por cojones Maverick Maverick no sé quién eres va vamos a ver la exclamación exactamente quién es yo creo que sea una misión de salas de comida ¿no? te dé toda la pinta colega de la quinta ¿qué pasa? me has oído popular sobre ingredientes sí el cocinador me ha pedido que reúna unos ingredientes para él pero aún me falta mucho para acabar de comer vaya ¿en serio? irías en mi lugar wow gracias me has salvado la vida los de la quinta tenemos que cuidarnos entre nosotros eh bueno estos son los detalles suerte piel de musgorrino mira pues ya la tenemos podríamos completarla directamente bueno tíos pues con lo hecho terminamos hoy ¿vale? espero que os hayáis disfrutado del capítulo y nada más que un besito que os quiero un huevo y que continuamos el próximo día vamos los tenisers defendamos nuestra gusta dejando un pulgar arriba conocido cual me gusta enajusta tu sonrisa sin esperar nada a cambio por eso él se merece y precisa tu comentario sube vídeos a diario y diferente contenido nunca miro el salario y tampoco quiso hacer ruido ahora miles se han unido demostrando lo contrario mucho más que un usuario ¿qué esperas pa' estar suscrito?